qué tal amigas y amigos hola hola buen día buen miércoles bienvenidos y muchas gracias por estar aquí encantados de compartir un poco de tiempo en este nuevo vídeo vamos a estar checando el día de hoy 26 cosas recursos de producción musical gratuitos que fueron lanzados en la primera semana de este marzo del 2023 como siempre te voy a dejar todos los enlaces abajo en la descripción y en el primer comentario todo organizado también grandes descuentos en herramientas de producción musical todo va a estar organizado para ti y también vamos a estar checando muestras de audio de la mayoría de estas herramientas gratuitas hazme por favor si estás por acá en el chat o en los comentarios estar encantado de leer tus comentarios ahorita al final del vídeo y antes de ir al contenido déjame invitarte rápidamente a mi página web amner hunter puntocom donde tengo algunas cosas gratuitas que pueden ser de tu interés como algunas guías pdf para productores musicales y guitarristas sobre mezclar con plugins gratuitos sobre cómo hacer más música en menos tiempo y también una guía de productividad en tu home studio adicionalmente tengo algunas herramientas como algunas colecciones de impulsos de guitarra también algunos samples de batería para sonido rock y metal entre otras utilidades y no te olvides de estar checando el blog y este canal el cual estoy actualizando semana a semana con mucho contenido gratuito de producción musical vámonos rápidamente a estas herramientas gratuitas y si llegaste aquí al chat por favor házmelo saber también saludo y gracias por estar aquí la primera herramienta gratuita que estamos checando es este paquete de plugins de gpu audio que acaba de salir es este reverb llamado fire verb y el delay de este paquete de espacio y tiempo también le agregan este reverb de convolución pero este fue el primer plugin lanzado por la compañía compañía hay que recordar que los plugins de esta compañía gpu audio trabajan con el gpu de tu computadora no con el cpu o sea con tu tarjeta de video trabajan y es por ello que pueden ahorrar bastante recursos de la computadora ya que no están usando lo que normalmente usan los plugins si tienes las especificaciones apropiadas para ello en tu computadora la tarjeta de video apropiada y eso puedes usarlos están disponibles para ambas plataformas no encontré muestras de audio de estos nuevos plugins de la compañía zoom audio nos está regalando por un tiempo limitado no especifican hasta cuándo esta versión light del plugin grater grater es un plugin que involucra compresión hacia abajo y hacia arriba es un compresor over the top le dicen que involucra esta compresión que agrega demasiado detalle a las cosas se puede usar y sobre usar muy fácilmente pues prácticamente destruir el audio con él pero si se usa de maneras saludables puede agregarle bastante detalle a cualquier cosa del audio es muy sencillo de usar de hecho ya lo estuve probando aquí en el canal lo puedes ir a checar si no te voy a dejar por aquí el enlace cuando se termine de procesar el vídeo por aquí alrededor este grater light que está disponible para ambas plataformas vamos a escuchar algunas muestras de audio rápidamente de este vídeo donde lo provee vamos a agregar un ataque más lento para que tenga más punch la batería nos pasamos con el siguiente plugin esta es una colección de amplificadores efectos de guitarra simulación de cabina gabinete etcétera de la compañía positive grid nos está regalando por un tiempo limitado tampoco especifican a la hasta cuando una versión light del bias fx 2 en su versión light y este software te permite tener una amplia variedad incluso en su versión gratuita una amplia variedad de amplificadores y equipo programas para guitarra para diferentes géneros y para diversas aplicaciones desde acústico sonidos limpios crunch hasta metal y hasta alta ganancia de hecho también ya lo estuve probando aquí en el canal te voy a dejar el enlace por aquí alrededor vamos a escuchar algunos audios de algunos presets que estuve probando presets pop presets pop presets pop rock metal y hay bastantes más incluidos nos pasamos con el siguiente efecto en esta lista de air windows y su desarrollo desarrollador chris nos regala este plugin llamado chamber 2 que es un plugin que involucra reverb involucra delay con un blur y también involucra glitch así como que como que fallas en el sonido y este plugin es sencillo de usar y es muy sencillo muy ligero al cpu como todos los plugins de air windows está disponible para windows mac link linux y también sistemas pi o pi vamos a escuchar algunos audios aquí aquí lo tienes arriba bienvenidos a los que andan por acá en el chat que acaban de llegar gracias por estar aquí ahorita este en cuanto pueda contesto sus sus comentarios de de no recuerdo el nombre de esta de este desarrollador pero este plugin se llama master me está disponible para un perdón para windows mac y linux también master me lo que hace es que es parecido al isotope que masteriza por ti si no tienes grandes conocimientos de masterización y no nomás masteriza música sino también masteriza como voz como discurso así podcast todo esto es un plugin que agrega con su algoritmo agrega curvas de ecualización y compresión y eso este de una manera como automática aquí están algunas de las flujos de la señal gate compresor multibanda limitador y todo esto y estaría bastante interesante probarlo no encontré ningún vídeo en el que lo usarán pero voy a ver si tengo oportunidad de probarlo está disponible para las tres plataformas como ya comenté luego nos vamos con este plugin de saturación y distorsión que es disponible para windows mac y linux se llama hot potato y vamos a escuchar algunos audios por aquí y aquí la señal ya saturada va aumentando la saturación es de la compañía direct software aquí en la página de loop cloud puedes tomar una copia gratuita del nectar elements de isotope este plugin para procesar voz que usa inteligencia artificial si usas el este software loop cloud aquí en su prueba gratuita no te van a cobrar estos 7.99 que dicen estos 7.99 te lo cobran hasta que empiece el siguiente mes si te piden tu tarjeta pero no te cobran estos 7.99 entonces en esta prueba gratuita me parece que por 14 días dice aquí si por 14 días tú haces tu cuenta pones tu tarjeta y te van a dar una licencia para el isotope el nectar elements y puedes quitar tu tarjeta inmediatamente para que ya no te cobren al final de los 14 días y ya vas a obtener tu plugin gratuito un néctar para siempre vamos a escuchar algunos audios aquí de este plugin en esta voz sin procesar sin procesar y aquí está procesado este plugin involucra cambios de afinación con este primer control claridad también de ser para la letra s y también compresión tono y también involucra reverb o espacio de steve ack y este amplificador virtual que se está convirtiendo en una revolución entre la gente y los amantes amantes de los amplificadores de guitarra ya rápidamente se está convirtiendo dicen en una mejor alternativa y gratuita al tonics de ik multimedia este es el neural amp modeler y su desarrollador steve ack continúa haciendo mejoras y ahora sacó la versión 0.7.0 que incluye ya un noise gate integrado para eliminar ruido también incluye mejoras en la estabilidad y en el rendimiento del uso del cpu también te voy a dejar abajo en la descripción en el primer comentario el enlace para el grupo y la comunidad privada de facebook gratuito para que descargues una gran variedad de tonos y perfiles que se pueden usar dentro de este amplificador de una gran gama de amplificadores que la gente y la comunidad está haciendo vamos a escuchar algunos ejemplos de audio de uno que viene aquí y también aquí en en github puedes descargar lo que es el plugin aquí en releases está disponible para windows y para mac vamos a escuchar estos audios buen riff aquí en la página en la tienda de adsr este es el plugin gratuito que te puedes llevar en la compra de cualquier otra cosa aquí en la tienda hay algunos plugins por ahí de 9 99 que vi y para tu conveniencia te voy a dejar algunas herramientas y grandes ofertas en adsr abajo en la descripción también van a estar organizadas para ti este es el blast delay de audio blast es un delay que involucra y tiene estos secuenciadores aquí arriba como pasos de secuenciador steps les dicen es un plugin de 45 dólares que puede ser tuyo gratuitamente está disponible para ambas plataformas y esto al momento de hacer check out en la compra se agrega automáticamente vamos a escuchar algunos audios de este plugin de delay que no es muy común por cierto puedes manipular el audio de diversas maneras y hablando también aquí en plugin boutique este es el instrumento virtual que puedes aprovechar en la compra de cualquier cosa aquí en la página incluso hay plugins de 5 dólares y este plugin de la compañía lunacy audio se llama cube mini es un sintetizador que involucra también en cosas como 3d y sonidos que se sienten y se escuchan tridimensionales tiene geniales presets editor y una interfaz así como cubo que lo puedes ver aquí y estas inspiraciones sonicas que te puede dar que vas a escuchar en un momento está disponible para ambas plataformas también va a ser agregado a tu cuenta al momento de hacer check out y te voy a dejar algunas ofertas en plugin boutique para que en caso de que quieras aprovechar esta oferta gratuita vamos a escucharlo nos pasamos nos pasamos a los instrumentos virtuales aquí de piano book creo que tenemos uno no más para esta semana este se llama electrónica m04 es un órgano y una máquina de cuerdas también de la ussr está disponible para decent sampler que es gratuito así se ve la interfaz visual vamos a checarlo nos pasamos con este instrumento virtual para la versión completa de contact de the bands instruments este instrumento se llama big dirty drums y son unas baterías gigantes bastante sucias y distorsionadas vamos a escuchar algunos audios por aquí tienes el botón de descarga y como cada mes aquí en la página de clang nos ofrece un instrumento virtual gratuito para la versión completa de contact también este es el quinter face y son como punteados como sonidos punteados de un piano digital y sintetizador de los 90 vamos a escuchar estos audios de la compañía audiolatry nos regala la versión 2 de este instrumento virtual que tiene sonidos low-fi bastante interesante se llama mel low-fi y con el código cupón free que te ponen aquí al momento de hacer la compra te baja este precio de 1 dólar a 0 es un plugin que está disponible para windows y para mac en diversos formatos incluye 24 presets en esta versión gratuita y también algunos efectos para mejorar o reformar el sonido que trae integrado vamos a escuchar algunos presets esta vibra como low-fi como acordeón vibrafono y le agregas cualidades como de analógicas al audio de brian funk nos regala este paquete y rack para usuarios de ableton ableton live o ableton este usuario y productor musical desarrollador brian funk dice que la música está en todos lados y no es la excepción con este instrumento que genera sonidos basados en el canto de su perro o perra creo no sé si es perra o perro pero esta es muy bonita muy bonito la verdad y vamos a escuchar algunos audios que incluyen este instrumento para ableton y para todos aquellos usuarios de ableton que si sé que hay algunos de osc audio nos regala el modular 808 son una colección de sonidos de 808 análogos estos samples y también incluye tres controles para formar un poco el sonido con el ataque release y el glide que es como un desliz que le das ahí a los sonidos está disponible para ambas plataformas también incluso linux y ios también vamos a escuchar algunos audios son estos sonidos 808 como sub bajos de música electrónica aquí en la página de audio plugin de los nos están regalando por cortesía de esta compañía lit wave este instrumento virtual de baterías baterías electrónicas más que nada nada para el género trap aquí siguiendo en esta compañía en youtube o en instagram te regalan una copia de este plugin vamos a escuchar algunos audios este plugin también por acá trae 300 tipos de baterías y trae instrumentos trae efectos integrados para formar los sonidos a tu gusto para ambas plataformas vamos a escuchar un ejemplo también otro sintetizador semi modular fue lanzado este está disponible solamente para windows se llama infernal synth y vamos a escuchar algunos audios así es como luce la interfaz visual como puedes ver una gran gama de controles para todos aquellos que entienden un poco más de sintetizadores yo la verdad voy más por los presets que ya contienen y los muevo un poco pero prácticamente los presets es lo que uso pero para todos aquellos que conocen más todos estos tipos de controles suena muy bien la verdad vamos a escuchar algunos ejemplos aquí donde dice release lo descargas percusiones osciladores nos pasamos a los paquetes de samples presets todo esto aquí de gauler music nos regala este paquete llamado glitch drum loops son loops de batería bucles de batería con algunos sonidos bastante locos si le pones aquí by digital album le pones cero este precio puede ser bajado a cero o si quieres contribuir con algo también lo puedes hacer vamos a escuchar algunos audios vienen etiquetados con el bpm de la compañía function loops nos regalan este paquete llamado shady trap beats una colección con archivos de alta calidad 100% libres de derechos de autor así como los demás samples de esta lista este incluye 79 archivos en total incluye estos kits de construcción y también 36 loops de baterías bajos, guitarras, sintetizadores, teclados y también one shots o sea golpes singulares de 808 kicks, hats y sonidos de percusión así mismo incluye también los archivos MIDI y los stems vamos a escuchar algunos audios este track fue hecho con estos samples no es para el género trap la compañía Coolwave nos regala un paquete de presets para el sintetizador Mini Freak 5 de Arturia este paquete de presets se llama Megafreak volumen 1 incluye 20 y aquí están las categorías de estos presets desde arpas, bajos campanas, guitarras líderes, pads cuerdas, voces y más vamos a escuchar algunos audios los synthetizadores, toros colores, sintetizadores teclados Me encontré aquí en este grupo subreddit De reddit Llamado freesounds Este paquete de samples llamado Cinematic Llamado twilight Son sonidos oscuros cinematográficos Este Online forever music Son los creadores Incluye 10 loops Exclusivos, alta calidad 100% libres de derechos de autor También incluye Están etiquetados por BPM Y por la clave o tonalidad De dicho loop Y yo de hecho ayer saqué un video en donde estoy regalando un par de samples de batería inspirados en el nuevo álbum de Metallica Estoy regalando un sample de kick y de snare Y de hecho saqué un video si quieres ir a checarlo Donde muestro como los uso También los muestro en una mezcla completa en caso de que quieras checarlo Aquí te voy a mostrar rápidamente Como se oyen Sustituyendo un kick y snare De una batería orgánica real Y sustituyéndolos por estos samples que creé Que están 100% gratis para ti Vamos a escuchar algunos audios Y también va a estar el link abajo en la descripción y en el primer comentario Kick sound Así se oye el kick natural Y ese es el kick Inspirado en Metallica Vamos a escuchar el snare Using it 100 Así se oye el snare Así se oye La batería inspirada en el nuevo álbum de Metallica Y nos pasamos a las grandes ofertas y grandes descuentos en herramientas de producción musical Por ejemplo aquí en ADSR Me llamó la atención este Synth Master One Este sintetizador de KV331 Audio Que es una Me gusta mucho el Un plugin que tomé gratuito Por una promoción Y este sintetizador está genial también Está en 19 dólares Te voy a dejar abajo en la descripción y en el primer comentario Todas estas ofertas organizadas Dependiendo de las tiendas online donde las encontré Y también te voy a dejar la cantidad del descuento Que estas herramientas tienen por un tiempo limitado Para que cheques a ver cuál te interesa También aquí por ejemplo en VST Bus Hay algunas ofertas bastante interesantes Que tienen un tiempo limitado Algunas un poco más económicas Este de Virtual Guitarist de Ujam Está interesante Y aquí en VST Service también hay algunas ofertas bastante interesantes De Ica Multimedia En los Max Madness Que son hasta 83% de descuento En Amplitude 5 Y otras herramientas No sé si el Tonex También está en promoción Pero puedes checarlo Y aquí en Plugin Boutique Es el mes de la mezcla Ahora en marzo Y hay ofertas bastante interesantes Ahí vas a poder checar la cantidad del descuento Abajo Este 3 plugins por $15 Y también este se me hizo bastante interesante Como a mí me encantan los plugins de Mastering the Mix Para mezclar y masterizar Que usan inteligencia artificial Están en 50% de descuento ahorita Y comprando uno Te llevas otro gratuito de tu elección Aquí están las diferentes promociones Y aquí en Audio Plugin Deals También está en 74% de descuento Este Ica Multimedia El T-Racks Que incluye una gran variedad de efectos Por acá puedes checar la lista de efectos que incluye 10 procesadores Y aquí en Plugin Fox Estos que acaban de salir de la compañía Quasa Estos pedales efectos de bajo Que acaban de salir Que ahorita están en promoción en $9 También en Plugin Fox Todo va a estar ahí organizado para ti Hazme por favor saber Cuáles fueron tus herramientas gratuitas favoritas De esta lista De esta semana Estaré encantado de saber tus opiniones al respecto Vamos a checar aquí rápidamente Algunos comentarios que tengo en vivo Muchas gracias por estar aquí Amigas y amigos Aarón Zúñiga dice Saludos por todos los aportes Son excelentes Saludos Aarón Y muchas gracias por tus comentarios Me da gusto que te sirva todo esto del contenido Y plugins gratuitos Iré a checar el blog Me interesan las baterías Muy bien Ahí va y chécalas Sé que te servirán Y es Reaper Si estoy usando Reaper Ya desde hace un poco más de un año Uso 100% Reaper El observador dice Bien Amner Muy buen servicio El relevo de plugins gratuitos Muchas gracias Me da mucho gusto El observador Que te sean de utilidad Estas herramientas Y muchas gracias por Dejarme tu comentario Y por andar por acá Y gracias a todos ustedes Por andar por acá No se olviden Que en mi página web Pueden descargar Algunas otras cosas Gratuitas adicionales Como algunas guías PDF Para productores musicales Y guitarristas También algunas herramientas Como algunas colecciones De impulsos de guitarra Un paquete de samples De batería Entre otras utilidades Y por último No te olvides de estar Checando el blog Y este canal El cual estoy actualizando Semana a semana Con mucho contenido gratuito Muchas gracias por ver el video Muchas gracias por tu tiempo Y nos vemos muy pronto En el próximo Hasta luego Gracias por ver el video